Uno de los principales mitos que la gente tiene en redes de mercadeo es pensar que todo mundo va a hacerte un negocio. Que todo mundo, a cada persona en la calle que tú le vas a practicar ese negocio, va a emprender y va a ser un gran líder. Si bien es cierto, todo mundo puede hacer redes de mercadeo, no todo mundo las va a hacer. Es como el piano o como la guitarra. Todo mundo puede tocar un instrumento de esas características, pero no todo mundo lo va a hacer porque requiere tiempo, dedicación y esfuerzo. Y si volteamos a nuestro alrededor, la mayoría de las personas en nuestra sociedad no están enfocadas en emprender, en iniciar su propio negocio, sino en que un empleador les resuelva sus ingresos en el aquí y en el ahora. Dicho lo anterior, si bien es cierto, no todo mundo va a emprender en redes de mercadeo. Hay algo que sí va a suceder o puede suceder y esto es que puede ser tu cliente. Si yo te contara el número de veces y años y prospectos que desperdicié con esa filosofía mía del todo o nada. O eres emprendedor conmigo o no, no necesito nada o no quiero nada. Y eso fue una tontería. Fue algo equivocado que hoy te invito a que tú lo hagas correctamente. Creo que estar en un proyecto donde es todo o nada nos devasta cuando nos dicen que no o cuando no nos quieren contestar el teléfono o cuando la persona se pierde y te dice que mejor luego. Eso porque nuestra expectativa cada vez que damos esta oportunidad a alguien genera una esperanza que se va lastimando conforme las personas nos dicen que no. Por eso yo te invitaría a que lo vieras con esa expectativa. Si no es tu momento no hay ningún problema, pero sabes, tengo también un producto sensacional. Muchas personas ciertamente se han involucrado en redes de mercadeo, sabes cómo o por qué, por el producto. Así que también puede ser una puerta de entrada, eso sí, para el futuro, para tu futuro líder en tu red. Así que amigos, dejemos esta filosofía del todo o nada. Disfrutemos más el camino y dejemos de desperdiciar a tantos clientes que pueden ir engrosando poco a poco tu facturación y con ello tus ingresos. Seamos amigos de las personas, seamos prototipo de un emprendedor comprensivo, positivo y que enriquece y mejora la vida de los demás a través de soluciones, a través de un producto y ciertamente de una oportunidad que puede ser para él y está a disposición de él en el futuro. Espero que esta información y estos tips te sirvan para disfrutar más el camino y que con esa sonrisa y esa alegría puedas atraer cada vez más a más prospectos, diciéndoles de una manera muy sutil y elegante, tengo un producto o un servicio fantástico o bien tengo una oportunidad que te puede cambiar la vida. Gracias por conectarse a mi canal de YouTube. Nos vemos en la próxima. Soy Mario Rodríguez Padres.